Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Haku, y bienvenidos a un video de Genshin Impact. Bueno, lo que les traigo hoy va a ser una sección de videos de progreso de una cuenta secundaria, pero no va a ser cualquier cuenta, va a ser una cuenta que va a tener tres restricciones, o tres condiciones, como quieran llamarlo, para poder hacer este juego un poco más difícil, ya que este juego es un tanto fácil, bueno, sí, es muy fácil en varios aspectos, y como no tiene PvP, que es algo que realmente le falta a este juego, y un buen servidor para multijugador, no hay cómo medir tus verdaderas habilidades contra otros. Y bueno, y si estoy haciendo este video y no estoy subiendo guías, o pueda hacer guías y esas cosas, es porque en YouTube ya abundan una cantidad enorme de youtubers que hacen ese tipo de contenidos, y se están quejando porque no tienen contenido en Genshin Impact para sacar, ya que hace poco sacaron Spina de Aragón. Y ese contenido ha sido bastante buen contenido, estaba muy bueno, pero se acabó en cinco días, ni siquiera en cuatro días, ya se había acabado todo el buen contenido del juego en ese aspecto, y los youtubers solamente estaban subiendo lo que es reacciones u otras cosas, u otras chorradas que no tienen nada que ver con el neto juego, incluso spoilers, pero eso es comprensible, ya que es una comunidad que le falta más contenido, ya que no son casuales, son personas que están jugando muchas y muchas horas, y es lógico que se le acaben el contenido, y estar matando gilichurts, robots, etc., guardianes, como que ya cansa si es que no tienes una buena recompensa, un buen feedback por eso. Normalmente en los juegos, tú tienes que farmear mucho para que puedas tener muchas cosas en el juego, y acá es un tanto diferente, claro, tienes que farmear y todo, pero tienes una limitación muy grande a falta de resina, que con la resina es lo que se mueve este juego. Si no tienes resina, no puedes hacer nada, y tienes que administrar tus recursos, ya que también son limitados. Y bueno, pues quería traer esto, que es con personajes full free to play, no voy a utilizar nada de protogemas, nada de compra de deseos, solamente los que me van a dar, y bueno, pues a ver si sale algo interesante con esto, y si no, pues ya, que importa, igual el que quiera verlo ve, y el que no, pues a que se la suda, wey. Ya pues, y nada, estos son los tres retos. Reto número uno. No usaré las protogemas para comprar deseos en el gallupón, solo usaré los deseos que me manden al correo, o recompensas por su vida de nivel de mundo. Ah, y tampoco usaré las gangas de palmón. Lo siento Paimon, pero nadie confía en ti para los negocios. Reto número dos. No usaré el mapa interactivo de Genshin, ya que aparte de perder toda la inmersión en el juego, todo lo obtienes rápido y fácil, cuando quieres, donde quieres. Todo será más difícil de encontrar sin esto. Tener una buena memoria, o simple suerte, bastará. Reto número tres. Incluiré al viajero o viajera en el equipo todo el tiempo. Va a ser una obligación tenerlo, ya sea como DPS o Sub-DPS como máximo. No debe ser tan complicado, ¿verdad? Ok, y sin más que decir, vamos allá. Y bueno, estamos acá para elegir personaje. No sé si ir por ella, o ir por él. Bueno, voy a ir por él, porque ya en el juego hay demasiadas mujeres. Ya las waifus van a venir después. Hace dos meses. Ya, muy bien, está todo chido y todo, pero nadie se dio cuenta que dijo dos meses. Es decir, este pendejo estuvo acá con la enana con pañal en la playa durante dos meses sin moverse de aquí. Porque es lógico que tuvo que ir por acá y lógicamente se va a topar con la estatua, ¿no? ¿Por qué estuvo dos fucking meses aquí? Qué hermoso paisaje. Pero, ¿en serio? ¿Cómo va a estar dos meses acá? Si hubiera sido una semana, ya diría, wow, ¿no? Pero dos meses es demasiado. Eso es lo que siempre me sacó de onda de esto. Y bueno, cangrejitos. Un elemental de... Agua. Y vamos a comenzar otra vez desde cero. En serio, va a ser una... Va a ser horrible estar pasando otra vez todo esto, activando cada cosita y todo eso. Ya lo voy a hacer fuera de cámaras. Pero las cosas importantes, sí, las voy a registrar acá. Y voy a traer cosas interesantitas que hay por acá. Por ejemplo, la cola de lagarto. Uy, qué interesante es eso. No, bueno. Vamos a presionar la M, vamos a ver el mapa. Y vamos donde Paimon. Yo recuerdo que cuando empezaba, yo me ponía a hacer esto a cada rato para conseguir huevo de pájaro, para conseguir carne, para conseguir cualquier cosita. Cuando tú empiezas en este juego, de verdad, tienes una suerte muy grande porque vas a explorar cada cosita. Por ejemplo, mira, una zeta, me encontré una zeta. Va a ser grandioso estar viendo cada una de estas cositas, si es que te gusta la exploración, como a mí me pasó al inicio. Es bien chévere. Y bueno, pues una vez que ya supe que había bastantes recursos, ya no me era necesario venir acá y romper estas cosas, estos arbustos a cada rato. Simplemente ya lo encontraba acá y listo. Un lirio de cala. Perfecto para subir acá ella. Hay pescado por acá, no hay pescado, cogeré unos dos. Ok, creo que no fue una buena idea, me voy a hogar. No, sí, 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 me llega al pelo. Oh, huevo de pájaro. Al inicio el huevo de pájaro, sí, es bueno que lo cojas a cada rato ni me envías uno. Porque esto reviva a los personajes. Así es que te matan y eso, y supongo que cambian a matar un montón. La solcetia. Qué hermoso. Me pregunto cómo será cuando saquen Inazuma. El dios Anemo. Aquí en este juego hay siete arcontes, por así decirlo. Son los dioses que venera cada ciudad, cada región. Ok, cuando deje hablar la bebé gorda, vamos a explicar esto. Acá en este juego hay un zorrito. Necesito esta carne para hacer jamón. Ya como estaba explicando, hay siete dioses, siete arcontes, que son los dioses que veneran las diferentes regiones acá de este juego. Pero en este juego hay muchas regiones. Estaban diciendo que iba a venir Inazuma, que es la región donde está el arconte Electro. Así que vamos a ver que ojalá que no nos decepcione el contenido. Vamos donde este fantasma. Siempre que inicias y ves uno de estos fantasmitas, ve, persíguelo y reclama su tesoro. Al inicio te ha servido un montón. Como eres nivel bajo y recién empiezas, los artefactos de tres, cuatro estrellas te ha servido un montón. A mí, por ejemplo, tuve la suerte en que me llegó un artefacto de cuatro estrellas de ataque. Y creas o no, me viene muy muy bien y más si es una pluma de Berserker. Hasta nivel 20 vas a estar feliz con esa pluma. U otro artefacto que te ataque. Veamos que nos da. Cofre es sofisticado. Ojalá, loto de plata, mineral y frasco de medicina y medicina no me sirve. Vamos a matar esto para poner su carne. Hoy no se escapen. Ah, casito. Y vamos a nadar acá. Vamos a continuar la historia rápida. Como no quiero estar grabando absolutamente todo, solamente voy a mostrar las cosas más importantes. Como por ejemplo esto. Esta es la estatua del arconte ánimo. Que se llama Barbatos. Que ya más adelante, usted, bueno, los que ya han jugado ya saben cuál es. Es el personaje más roto de este juego. Y esta es el monstruo. Y vamos a utilizar. Fantástico. He fallado algo tan simple como esto. Otra vez he fallado esto. ¿Me dices en serio? O soy muy malo o es que... Ya ahora sí. Ahora vamos a tenerlo cargado Me estás jodiendo, ¿verdad? Y el especial Esto me va a servir Espero que me sirva 20 protogemas Y aquí es en donde vamos a ver A Storm Terror El dragón, el primer boss El boss más fácil de este juego Cogemos este cristal carmesí Y acá vamos a ver A nuestro futuro Main DPS Ojo, no estoy hablando de broma Ella va a ser parte de mi equipo también Voy a demostrar que no es tan inútil Como todos dicen que es Mascoto Mascoto Es mi comida de emergencia El japonés es muy Muy, muy curioso En vez de ser mascota Mascoto Sí, hay un dragón Y me dieron a Amber En realidad Yo quisiera que me dieran Constelaciones de Amber Para poder utilizarla De la manera correcta Porque así Pelada No sirve de mucho, ¿sabes? Pero con constelaciones Es muy, muy buena Ya había visto un video sobre eso Vamos a ver si En un futuro Puedan implementar una constelación ¿No? Para sacarla Pero, pucha No podría sacarla también Porque El detalle de este video Y de esta cuenta Es no utilizar protogemas Para comprar deseos Así que Vamos a tener que ajustarnos A lo que tenemos Vamos a tener que ahorrar todo Vamos a hacer como los viejos mezquinos Del banco Gastar Gasto cero O sea, me estás jodiendo, ¿verdad? O sea, yo le tiro bien Y se fue Prácticamente le rozó ahí Su espalda le rozó Bueno Nuestro objetivo acá Básicamente Es pedirle a ella Que ya le hemos pedido Que ponga carteles en Mondstadt Para poder Encontrar a nuestra hermana Pero justo En eso Ellos están pasando una crisis La crisis es Storm Terror El dragón que hemos visto Esto hace un momento Está causando terror A los ciudadanos de Mondstadt Así que tenemos que ir Y ayudarles Bueno Ellos no saben Que le vamos a ayudar Sí, gracias Yo Como que tengo Una poco de experiencia De unos 50 niveles Pues como si nada Pluma Que nos sirve Y libro de experiencia Que eso es muy bueno Vamos a ver si podemos Equiparle con algo Amber Olvídalo Experiencia Nada No voy a subirle nada Todavía Vamos a ir acá Vamos a activar esto El punto de teletransporte Que es muy importante Siempre que inicies el juego Siempre activa estas cosas Ni bien que estás pasando cerca Por ahí Incluso de acá De los dominios Esto también es un medio De teletransportación Así que sí o sí Cuando vengas por acá Actívalo Después vas a ir caminando Como un tondo Básicamente es eso Monstad es una ciudad Muy bonita Que rinden culto Al dios Anemo Que es Barbatos Y Ahora están teniendo Un problema muy grande Con ese dragón grande Llamado Storm Terror Bueno ellos le llaman Storm Terror Pero normalmente se llama The Valley Y Muy bien Normalmente no haría esto Pero créeme que Tengo muchas ganas De tener bastante Carne de pollo He matado algunas Bueno varias Carne de ave Va a servir muchísimo Para hacer pollo Basado Al valería con Timmy Pero no quiero escuchar Los problemas que tiene Por ser abandonado Por su padre Así que Voy a ir de frente Ahí siempre que puedas Ya que estés iniciando Ven acá Utiliza viento Con esta Este diente de león Ya que estas semillas O te la piden En un evento Para que te den recompensas Porque hay eventos En donde te piden Diente de león Y a veces no tienes Porque no sabes Como conseguirlos Así que acá vienes Y con un poco de aire La sacas Y coge su semilla Y también es para subir A Jin Muchas personas Tienen a Jin Jin es un personaje Que en lo personal No me gusta No me gusta No me gusta mucho Bueno para nada Ya que dos veces Me salió Jin No tres veces Me salió Jin Y no la uso No me gusta Para nada No me gusta Su jugabilidad No me gusta El de PC que hace No me gusta Que sea de Anemo Y poco más Y poco más Vamos acá Mostat Sí Acá me habla de Jin Y como le dije Activar acá Los medios De teletransporte Que son muy 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 importantes Ah otra cosa Quería mostrarles Un secreto No sé Si puedo hacerlo Ahora Pero yo había visto Hace tiempo Que acá había Un secreto No No quería Un secreto Un secreto ¡Suscríbete! ¿Tampoco me tocan mucho de guerra? Armario. El armario donde solamente se pueden cambiar de alas. Ya, ahora sí, les voy a enseñar el secreto que recién lo descubrí hace muy poco, muy poco, y es muy bueno. Cuando te vienes acá, justo de la iglesia, en este borde, vas a ver que hay acá una lucecita. Ahora te preguntarás por qué hay una lucecita ahí, ¿no? Ya pues, vienes acá y minigame. La cancioncita también es divertida. ¡No! ¿Qué hice? ¡Qué estúpido! ¡No! Mira, terminas de hacer todo esto y te dan un cofre valioso. ¡Qué buen servicio, ¿no? Uy, me dieron un arco del cazador, un librito, una gorra, una máscara, uy, una espada del viajero. Esto está muy bueno, ¿no? Vamos a equiparnos con la espada del viajero. De tres estrellas. ¿Qué hace obtener un orbe particular? Recupera uno de esos, ¿no? Es una basura esto, ¿verdad? Pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Me da 17 más de ataque. Y en Amber sí me dieron otro arco. Este arco, el arco recurvo. Muy bueno. Bueno, no es tan bueno, ¿ya? Pero ustedes me entienden. A lo que vamos a tener en un futuro. Ahora sí. Ah, pero eso no es todo. Una vez que estás acá, no vayas a hacer la misión todavía. Si es que eres nuevo, vienes aquí, arribita. Vamos a ir en la parte de arriba de la iglesia. ¿Por qué? Porque acá hay un cofre valioso. No, un cofre lujoso. Los cofres lujosos son muy, muy raros acá en el juego. Están muy limitados. Y es como que la recompensa máxima que te pueden dar. Ya está. Cofre lujoso. Wow. Muy bien. Vamos acá. Y ahora, si creen que eso ha sido todo, están muy equivocados. Hay otro cofre por acá. Una vez que terminas, tenemos que escalar por acá. Y vamos a tener otro medio de teletransporte. Esto es muy bueno en caso quieras ir rápido a la iglesia o quieras ir a otro sitio. Muy bien, venimos por acá. Y vamos a encontrar otro cofre lujoso. Wow. Nivel 5. Una lanza, una gorra. Oh, broche de instructor. Cuatro estrellas. Es muy bueno. Y reloj del bolsillo de medic itinerante. Una basura, pero a nada. Vamos a venir acá y vamos a encontrar un cofrecito común. Venimos por acá. Y ahí se me activa el gachapón. Que lo vamos a usar casi muy poco o casi nada. Tampoco vamos a usar polvos ni residuos de estrella, nada. Oh, qué bien, me dieron un control destino. Vamos a tirar el gachapón. Voy a guardar estas tiradas para tirar acá. Porque, quiera o no, me va a servir bastante lo que es Noel. Ya sea para curar, ya sea para los escudos o lo que sea. Va a venir bien un personaje de Claymore. Muy bien, y vamos por acá. Menudo de personaje, ¿para qué? Ah, para fortalecer arma. Yo no quiero fortalecer esta porquería. Tampoco quiero fortalecer esto. Bueno, vamos. ¿Para dónde tenemos que ir para acá? No sé por qué me fui para otro lado. Y bueno, vamos a continuar con la misión esta de Amber. Vamos a ir a este dominio. Es el primer dominio que vamos a pasar. Muy bien, pasamos a nivel 6. En nivel 7 me van a dar tiradas para el gachapón. Creo. No estoy muy seguro. Y vamos a aprovechar cada una de esas tiradas para recoger, a ver si nos pueden dar una buena arma. Muy bien, y estamos acá con la misión de Kaella. Vamos a hacer esto rápido. Y tenemos a Kaella. Kaella también va a estar mi equipo. Es muy bueno. Un personaje de hielo me va a venir muy bien. Y solamente nos falta la misión de Lisa. Uy, ¿por qué no puedo coger el cofre? Uy. Oye, ¿qué porquería? ¿Cómo se ha bujeado esta cosa? Ay, ya está. Qué raro. Y bien, llegamos al nivel 7. El forastero que atrapó el viento. Ya, prólogo 2. Ya las misiones ya lo voy a hacer ya aparte. Solamente la primera vez. Y ahora sí. El momento que todos estaban esperando. Ves hora de tirar los deseos del gachapón. F3. Tengo 1. ¿Por qué tengo 1? Creo que no lo he reclamado. Acá en el correo. ¿Ya me dan 10? Ah, solamente me dan 10. Qué horrible. Ya no importa. Las alas. Y 300 coins. Vamos a tirar el primer gachapón. Esa es mi suerte. Ay, no mames. Salió dorado. Me salió que ching. ¿En serio? Pero se supone que yo no tenía que comprar nada de protogema ni de ahí. Justo me sale que ching. Bien, me sale Noel porque es la garantizada. Bueno. Será motivo para usar a que ching. Vamos a ahorrar de las 3 tiradas. Voy a ahorrar 5 más. A ver si me dan. Y ya pues ahí tiro. A ver qué tal me sale. Wow. Me salió que ching. No pensé que me irían a dar un personaje de 5 estrellas. Vamos a cambiar. Como he dicho. Siempre vamos a tener al protagonista en el equipo. Así que vamos a cambiar a 1. 1, 2, 3 y 4. Creo que va a estar bien así. Noel ya no creo porque ya me dieron a que ching. Wow. Oh, mírala. Tiene orejas de gato. Bueno, su peinado no más. Muy bien. Eso quiere decir que. Vamos a tener que farmear algunas cosas. Vamos a tener que farmear Core Lapis. Porque el Core Lapis no está acá en Mondstadt. Ya que Core Lapis es lo que necesita ella. Para poder subir a. Para ascender. Acá está. Y bueno. Vamos a tener que hacer eso. Cae ella. Me gusta Amber. No lo sé. No lo sé. No sé. Creo que vamos a cambiar esto. Amber va a estar en el 2. Y el prota va a estar en el 3. Ya que cuando consiga a Shang Lin. Vamos a tener que reemplazar a ella. Y vamos a ver cuántos protogemas voy a reunir. El objetivo más o menos que estoy pensando es. 30.000 protogemas. No sé si. Llegaré de acá un mes. Dos meses. No un mes imposible. De acá dos meses. Quizás haya un evento. Quizás mi joyo saque algo. Para poder este. Unos eventos para poder adquirir bastantes protogemas. Pero no voy a. Como hemos dicho. No vamos a. Comprar absolutamente nada. Nada de. Nada con las protogemas. Vamos a tener que conseguirlo todo. Acá en el mismo juego. Nada de gachapones. Ni nada. A menos que nos salgan. A menos que nos salgan los deseos que nos regalan. A ver. Una vez más. Vamos a probar a Keqing. Pero antes de eso. Vamos a cambiar de arma. Aunque mis. Estos personajes. Son de espada. Y es como algo que me incomoda mucho. El prota. No necesita un buen arma. Vamos a esperar. ¿Qué es esto? Recarga de energía. Espada del alba. Esto está muy bien. Me gusta mucho la espada del alba. Aunque esto también aumente el daño contra enemigos afectados por hidro o crío. Puede ser. Puede ser. No lo sé. Keqing no es un personaje que se caracterice por tener su vida más del 90%. Pero todavía no me puedo cambiar porque ya estoy en combate. Bueno. Au. ¿Qué pasó? Se cayeron. Se evaporaron. Hoy las máscaras. Todo eso no me lo dieron. Ya bueno. No importa. Muy bien. Vamos a poner a Keqing. Aunque Amber no la creo. No creo que la vaya a cambiar. Necesito un personaje con arco. No creo que voy a tener que cambiarle a él. En caso llegue a salirme algo mejor. Aunque lo dudo mucho. Ahora vamos a ver. Vamos a cambiar el arma de Keqing. Vamos a ponerle la espada del alba. Me gusta mucho la espada del alba. Vamos a fortalecerla. Es una espada que me gusta bastante. Nivel 6. Ya. Nivel 20. Espada. Arco. No me salió nada de arco. Sí. Daño crítico. En los puntos débiles. Esto me gusta un montón. Juramento del arquero. Esto está muy bien. Daño crítico. Vamos a fortalecerlo también. Uy. Vamos a fortalecerlo. Ambos necesitan ese cuerno. Estos se parecen. Hubiera querido que fuera el mismo. A ver. Otra arma. No hay nada. Poco que no. Y para acá ella. También esta. Y nada. Lo vamos a dejar acá chicos. Está bien. Me lleva una sorpresa demasiado. Que me haya salido Keqing. La verdad que no me lo esperaba. Es. Es. Es un poco raro. La verdad. Pero eso sí. Vamos a tener que cumplir los. Los tres retos que nos pusimos. Y voy a estar acá. Pues no. Farmeando un rato. En caso de algo interesante. Y ya mañana. Ya subo algo. ¿Sí? Y pues nada chicos. Cuídense mucho. Bye bye. Salud. Ransom. Gracias por ver el video.